¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos en este 2021 o 2020 parte 2 como algunos creemos que es en realidad. Ya vieron que el 36 de diciembre tuvimos noticias muy espectaculares. Pero bueno, no hablemos de esas cosas, hablemos de cosas más positivas, de cosas más alegres y hablemos de eso con gente más propositiva en este aspecto. ¿Y por qué? Porque este episodio, en este palomazo, tenemos invitados, se hizo la convocatoria y a los Patreons, a varios de nuestros Patreons en distintas categorías o gente que podría convertirse en Patreon tal vez al final de este episodio, que es lo que estamos esperando. Entonces, este, recuerden que los estamos leyendo en el chat. Saludos al buen Jaime Rosales que se acaba de incorporar y pues aquí estaremos leyéndonos este y vamos a tener una charla con tres personas, tres invitados, tres amigos, precisamente tres grandes amigos que están por acá, más los que nos faltan. Jaime, bueno, te incluyo aunque no estés en video. Cuatro grandes amigos que estamos por lo pronto aquí en esta transmisión. Y pues, ¿saben qué? Vamos a empezar con la charla. Y aquí los tenemos, de izquierda a derecha, tenemos primero a Román Rejel. ¿Cómo estás, Román? Bien, Dan. Otra vez, gracias por la invitación, como siempre. Al contrario, un gustazo siempre. Ya sabe que eso es su humilde programa, ¿no? Hasta hacemos crossovers de vez en cuando. De vez en cuando. Y también tenemos el buen Odín Rochas, el mismísimo poeta de la barba. ¿Cómo estamos? Bien, capitán. Gracias otra vez por dejarnos entrar al chisme. Exactamente. Y algo que no es chisme, pero de repente sí hablamos de otros temas particulares. Si escuchaban el podcast de ciencia y tecnología que grabamos hace tiempo, Riesgo Existencial, pues ya lo conocen el buen Fernando de Anda, mejor conocido como El Mosco. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación. Al contrario, un verdadero gusto. Y bueno, estamos conectados de tres distintas regiones muy elaboradas para que no digan que tenemos chilangocentrismo. Este, ¿no? Efectivamente tenemos ahora sí que del centro, occidente, poniente y distintas áreas. Y esto es más que nada tener una charla un poquito informal. Este, vamos a hablar, sí, de con gente que nos está apoyando de distintas maneras en Churros y Palomitas. Pero la cuestión es que a mí no me interesa hacer el show, sino más que nada me interesa que ustedes sean quienes hagan el show. Las personas que están con nosotros. Y no, no es como la maestra o el maestro que dejaba que los alumnos se expusieran porque le daba flojera. O tal vez sí. Este, pero pues bueno, vamos a presentarnos, este, nosotros, este, para los que no nos conozcan. Aunque bueno, ya somos conocidos entre nosotros. Pero para la audiencia, Román, a ver, vámonos en el orden que estamos, Román. Primero que nada, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Yo sé que tienes mucha labor de difusión con el cine, pero tal vez la gente que no nos ve, digo que nos ve, este, no. Y la gente que no nos ve, pues menos. Entonces, platícanos un poquito de ti. Ah, chale, que bueno, este, yo soy Román Rangel, este, llevo dos meses sin probar alcohol, no, no es cierto. Este, bueno, de hecho no he tomado alcohol en toda la pandemia, espero que estén orgullosos de mí. No, pues yo me dedico a programación en el Festival Documenta aquí en Querétaro. Es un festival dedicado al cine documental y tenemos un festival internacional ya desde hace casi ocho años. Entonces me dedico predominantemente a eso, pero pues también le hago a todo lo demás que tenga que ver con el cine. Hago, ¿qué se puede decir? Reseñas, videoreseñas. No soy crítico. Consta el otro día dijeron, ay, tú peléate con Alonso, que es crítico. Yo no soy crítico, pero me encanta el cine. Entonces, pues veo muchas películas, escribo películas, hago videoreseñas porque ya la gente ya no lee. Entonces, pues hacemos estos bonitos videos. Y pues eso, nada más, me gusta mucho el cine. Produjo una película hace ya dos años prácticamente, que no se ha estrenado. La verdad, aquí ya que estamos en esta, si no sé cuánta gente va a escucharlo, pero no tengo idea si se va a estrenar comercialmente en México, ojalá. Pero nada, me encuentran como Marcador Cero Cero en Twitter y el Cine de Arte en YouTube. Ok, ahí lo tienen. Al final les mencionaremos más acerca de estas ligas. El buen Román ya lo tenemos dentro del sector cultural y difusión. Y alguien que también tiene que ver muchísimo con eso. Odín, a ver, platícanos ahora de ti. ¿Qué onda? ¿Dónde te encontramos? ¿Tú qué onda? ¿De qué la giras? Generalmente me encuentran aquí sentado. Desde hace un año me lo ha pasado igual, en la misma posición realmente. Quizás han cambiado las sillas, pero cada vez espero que cada vez estén más cómodas. Pero me dedico desde hace como 13 años al desarrollo de contenido. En los últimos me pasé mi experiencia con el cine, aparte de verlo. Sentido, presionado a hacerlo. Ser un crítico en estado crítico. Más en estado crítico que crítico, porque de criticar no critico nada. Pero trabajé en distribución de cine por una década completita de pepa, viendo cualquier cantidad de bodrios y cosas bonitas. Y bueno, el negocio del cine es todo mejoroso. Eso fue lo que aprendí en 10 años. Y lo que más he hecho en los últimos años es contenido de divulgación cultural. Llevo la revista Barbas Poéticas, que es de contracultura, de música, de filosofía. Generalmente se reduce a las partes de la literatura que a mí me gustan y que voy investigando sobre ellas. Generalmente traduzco contenido gringo, que es donde más tengo fuentes, donde más hay fuentes, donde siempre he dicho que por qué los gringos tienen buena memoria de su contracultura escrita o de su cultura en general y por qué los mexicanos o la cultura mexicana siempre está metida en la biblioteca de alguien y nadie la comparte. Pero bueno, esa siempre va a ser mi queja. Pero pues me pueden encontrar en barbaspoéticas.com y en Twitter como arroba barbaspoéticas. Ok, ok. Hablaremos también de eso un poquito más al final. Y es que también aquí en México ya sabes cómo somos derroñosos, ¿no? Si alguien se pone a lanzar una serie documental sobre el rock y él es el que la produce, se quejan porque uno aparece ahí. Entonces, pues este... Pues cómo no va a aparecer si puso lana. O sea, cómo no se ponga así. Entonces, pues ahí por eso uno ya ni comparte información. Pero esa es otra historia. Y el buen Mosco, el buen Fernando, ¿cómo estás? A ver, platícame tú qué onda, en qué la giras. Ahorita estás expandiendo tus horizontes en el norte, ¿no? Digo, porque creo que Mérida está más al norte de la Ciudad de México, si no me falla la memoria. Exactamente. Estamos más al norte de la Ciudad de México, aunque muy al este. Pues es chistoso porque yo tengo un perfil diferente. Este, como verán, es más aguileño, ¿no? Este, más de creatividad, de creación de animación y este tipo de cosas. Pero, pues muchas gracias, Dan, por invitarnos. Sí, pues yo he hecho animación los últimos 20 años. Tuve una escuela de arte y básicamente esa es mi historia. Entonces, pues feliz de estar aquí para cotorrear un rato. Pero bueno, y fíjense, es curioso porque en distintas labores y sin querer creyendo, o tal vez fue la intención, pues las tres personas invitadas en esta ocasión están muy encargadas en distintas categorías de la difusión cultural, de la difusión de ideas, de la difusión de contenido, literatura, arte, cine. Bueno, todo a final de cuentas lo podemos contar como arte. Y inserte el chiste vulgar que pueda hacer usted por allá, pero nosotros tenemos más clase en este programa, dijo nunca nadie. Pero bueno, entonces vamos a empezar con... Arte de arte. Exacto. Como este programa usualmente es de... Hablamos de cine, de narrativo audiovisual, etc. Vamos a hablar poquito de cine y tenemos dos preguntas que en realidad son muy sencillas, pero las respuestas pueden ser más complejas. Ahorita vamos a ver con esto. Y vamos a empezar al revés. Vamos a empezar contigo, Fer. Por ejemplo, hablando de películas y de... O de contenido audiovisual, para que vean. Me voy a poner este... Voy a expandir mis horizontes. Saben que yo soy una persona muy cuadrada en eso, sobre todo cuando estoy editando dosieres. Pero, por ejemplo, algún contenido hablando de una película, por ejemplo, pero puede ser una serie, un TikTok o lo que sea. ¿Qué es lo que hace, en tu caso, que te llame la atención ver ese contenido, esa historia tal vez? ¿Qué es lo que hace que te llame la atención, Fer? En este caso, probablemente los mensajes de textos, por lo cual podemos pasar a otra persona que responda esa pregunta, ¿no? Ah, déjame nada más, lo estoy callando. Ya, ya lo callé. Este... Pues lo que más me llama la atención, realmente... Es que lo que te comentaba hace rato, yo soy un público extraño desde... Desde que surgió IMDB, y luego Rotten Tomatoes y todas esas cosas. La verdad es que me... Me sirve para tener una idea de qué es lo que es... Lo que está allí y no perder mi tiempo. Trato de ver la menor cantidad de contenido posible para... Siento que aprovecho mi tiempo, pero al mismo tiempo nunca da tiempo para ver todo lo que uno quisiera. Entonces, Rotten Tomatoes y IMDB me dan una idea de la mayoría de los críticos que piensan de algo, y eso me da un panorama con lo que puedo avanzar. Obviamente, también a veces reviso a algunos críticos especialistas como tú, pero... Bueno, y si es algo que ha ganado diferentes premios, también me parece interesante. Pero no sé. ¿Cómo le hacen los demás? Me gustaría también saber. Es precisamente lo que vamos a pasar ahorita. Entonces, si pudiéramos resumirlo, tú te basas mucho en cuestiones de consenso o de legitimidad, ¿no? ¿Consenso como Metacritic o Rotten? Más consenso de expertos que de público general. Ok, ok, ok. Eso es interesante, lo vamos a platicar más adelante, porque hay quienes ven o vemos eso y dicen, pues es que esas calificaciones significan todo, significa nada, pero también precisamente ese es el detalle, porque al final de cuentas hay un público y sabemos que puede estar más extendido que tiene ese tipo de influencia. Pero bueno, vamos ahorita contigo, Dean. ¿Qué es lo que hace que a ti te interese ver una película, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace que te llame la atención? Pues yo creo que... Si es algo que de por sí me guste, algún tema que me guste, por ejemplo, aunque haya pasado, como hayan sido las películas, por ejemplo, de Star Wars, si sale una, pues la voy a ver, ¿no? Es algo que me gusta desde hace muchos años y es algo que voy a ver si me lo encuentro. Ciertos actores o actrices que me caen bien o directores que me gustan su trabajo y voy y lo veo. Estuve, la última vez que me emocioné por una película fue el año pasado, antepasado, que salió Once Upon a Time en Hollywood, pues ya la veo porque me gusta el cine de Tarantino, porque soy un básico 100% y si sale algo de que algo me guste, pues voy. Creo que este asunto, IMDb, Rotten Tomatoes y todo eso, es un marco de referencia muy concreto, quizás puedo decir que algo objetivo, sobre todo IMDb. IMDb es una gran herramienta, me facilitó la chamba por todos los 10 años que trabajé en el cine y la verdad no sé qué hubiera hecho sin IMDb. Hubiera tenido que leer un libro, entonces imagínate esto. Pero yo creo que... Lo dice el que promueve libros. Sí, me acabo de quemar. Pero bueno, si me gusta el tema y me llama la atención, seguramente la voy a ver, la voy a buscar o la voy a seguir esperando a que salga en algún lado. Por ejemplo, ahorita tengo esperanzas de poderme chutar el documental de Frank Zappa, si lo llego a encontrar. Hay algunos medios que sigo que sacan documentales sobre la contracultura gringa de los 60's que tienen footage de las manifestaciones y de los Human Incs y esas cosas, pues voy y lo busco y lo veo cuando lo encuentro. Cuando sale nuevo o cuando hay algo que ya salió y que me interesa, pues ahí lo vamos a buscar. Y pues eso, creo que estos asuntos del Metacritic, Trotten Tomatoes, IMDb, aparte de que son una herramienta, pues sirven para lo mismo que los géneros musicales, para clasificar y para poderlo vender bien las cosas, para por lo menos tener un orden mental de lo que estamos viendo o escuchando, porque si no existieran esas madres, pues no habría manera, de por sí no nos alcanza la vida para ver todo lo que quisiéramos ver. Entonces, creo que sirven como herramienta de orden, para obtener un sistema de información medianamente ordenado donde podamos clasificar lo que estamos viendo o lo que queremos ver y no nos hagamos pelota. Pero creo que en general es eso. Si es un tema que me emociona, que me interesa por persona, por tema, por contexto, lo veo. Ya, ya, ya. Sí, luego te diría que en fuentes apócrifas podrías encontrar, luego me dices, luego contáctame y te paso el documental de Zap. No, dije nada, no dije nada, yo no promuevo esa piratería, no, no, nada por el estilo. Nadie va a decir que lo mencioné como estrategia para sacar el tema. Exactamente, ¿no? Pero, bueno, es interesante, me llama la atención lo que mencionas precisamente del IMDB por una razón en particular, ya que, y tuve una discusión, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas al respecto, y hay personas que me dicen, es que el IMDB no sirve de nada, no me voy a basar en lo que digan por allá, pero pues estamos viendo que es una herramienta, obviamente depende del usuario, la persona, todos tenemos criterios distintos, o sea, eso no es para menospreciar o valorizar algo, pero precisamente me llama la atención lo que mencionas porque es, a final de cuentas, es una herramienta, o sea, también no es este, como que todo lo que dices es la verdad absoluta, ¿no? No, para nada. Pero bueno, es... Es como ir a la biblioteca. Exactamente, o sea, uno puede encontrar distintos tipos de lecturas, pero bueno, es otro tema que ahorita podríamos desarrollar. Román, vamos contigo, tú que ves muchísimo, sí, eres el guardián de la bahía, este, ya te voy a mandar una de las playeras que tenemos precisamente a la venta en Print2Me, este, ahorita el espacio de liga. Tenemos que tener todas esas playeras y correr. Exactamente. Ya. Este, sí, no, es este, cómo decirlo, es este, es fabuloso. Sí, tendríamos que salir además este, toples o algo. Perdón, voy a hacer el shameless plug porque al final de cuentas tenía que hacerlo y lo tenía preparado por acá, pero ahí tenemos las playeras de guardianes de la bahía pirata, entonces, este, precisamente, las pueden encontrar en Print2Me, entonces ahí tenemos distintos diseños, este, referenciados con el cine después del shameless plug y del comercial. Román, perdón, la misma pregunta y ahorita vamos a tal vez hacer un redondeo sobre las tres cosas que nos llamaron la atención o cuatro cosas sobre qué es lo que nos llama hacer una película. En tu caso, Román, qué es lo que te llama la atención para, qué es lo que te atrae, sobre todo porque ves muchísimo cine. Híjole, yo creo que lo que me atrae a mí es el vicio, es una adicción, o sea, es un problema, o sea, sinceramente, o sea, yo el consumo de contenidos es como, claro que me gusta el cine, pero como que me gusta ver películas para la conversación con alguien, entonces puedo yo ver cine desde la cosa de Netflix que salga esta semana aunque sea una porquería, la veo nada más por curiosidad y para tener esa charla con la persona que sí le gusta, hasta el más exquisito que ve el cine de diez horas que me chute uno de cuatro horas y media de Weisman sobre el ayuntamiento de Boston, imagínate. Entonces, me gusta tener ese diálogo con cinéfilos, que digo, no hay un tipo de cinéfilos y me choca cuando, ah, yo soy el que más sabe de cine porque soy el que más ve de cine, no, simplemente en teoría tendrías que tener más información, más contexto, más cultura, pero no es para que lo uses para sentirte mejor que los demás. Digo, a lo mejor no tienen tiempo de ver todo lo que tú tienes, pero está chido que lo compartas, entonces yo en ese sentido por eso veo películas, para no quedarme atrás. Si es la nueva de Wonder Woman, si es el nuevo Criterion, si en Torrento salió la película de alguien que apenas está haciendo su ópera prima, pues está chido, me aparece ahí en, yo sí promovo Torrento, entonces aquí yo no tengo pelos en la lengua, entonces sí, Torrento es mi Biblia, diario estoy en las páginas, diario recomiendo lo que haya, no necesariamente es algo que yo digo, ay yo lo quiero ver, a lo mejor alguien más lo quiere ver, pero el chiste es que yo lo consumo para tener esa conversación con la gente que me cae bien y gente como ustedes también, claro. Aunque no te cagamos bien, no, tú no tanto Dan, tú más o menos. Sí, yo soy de los mamones que se pelean en Twitter por cualquier cosa, por eso le invitas a tus programas, Román, para que debes tener a tus enemigos más cerca todavía. Claro, y lo voy a invitar a un programa donde diga que toda serie es película, pero depende de cómo se observa, eso es mi tema. Ay, van a llevar las series al nivel de arte contemporáneo, yo quiero ver eso. Este, no, es que a final de cuentas lo es, es interesante porque, pero recuerda Román, que para mí, a partir de este año ya tengo toda la actitud positiva y hasta el mismo Fer me estaba echando este carrilla, este, di tu frase, di tu frase, este, ¿cuál es mi frase? Esta es la mejor película del año, esta transmisión que están viendo ustedes en Twitch es la mejor película del año, entonces. Es una charla de amor a Twitch. Exactamente. A mí me confundes, Dan, porque dices es la mejor película del año y solo le pones tres mugrosas estrellitas en Letterboxx, entonces me confundes. A ver. Ah, es que acabas de mencionar algo, Letterboxx también, porque es este, estrategias comunicativas. Exacto, pero Letterboxx es una herramienta que es muy útil y yo me acuerdo que se la mencionaba por ejemplo a Cris Lata si nos está viendo saludos, allá usualmente nos ve un día después. Por cierto, el jueves tenemos Netflix and Chill con las recomendaciones de qué ver en streaming en las distintas plataformas con ella y conmigo. Este, y por ejemplo, Letterboxx, este, había quienes teníamos nuestras listitas, ¿no? Y por ejemplo, cuando llegaba el fin de año donde todo mundo queremos presumir todo lo que hemos visto en distintos medios, sacamos los boletitos del cine cuando se daban, yo se los guardaba para ver qué es lo que vimos y qué es lo que nos gustó y Letterboxx llegó como una herramienta precisamente en relación a lo que tú mencionabas, Odín, que ayuda muchísimo porque sí tienes una base de datos pero más que nada es de opiniólogos y también este de quejosos porque ya ves que después empezaron a chillar y ya cualquier cosa puede entrar en Letterboxx a diferencia de IMDB que también puede entrar pero los dividen. ¿Letterboxx es como el Goodreads de los libros? Básicamente, se podría decir que sí, das la recomendación y precisamente es ese punto medio muy interesante que no sé si, bueno, yo lo uso, sé que tú lo usas, Román, no sé si tú lo uses, Fer, este Letterboxx. No, no lo conocía pero ahorita lo reviso. Ahorita lo reviso y creo una cuenta. Lo interesante es y para lo que yo lo uso es llevar un registro de las películas que vi con la fecha para saber de cuándo la vi y le pongo tal vez la calificación de estrellas y a fin de año llego, acomodo todo por calificaciones de lo que vi del año y ya tengo mi lista este rapidísimo como para saber qué es lo que vi que es una especie de punto, no sé si simplificado de lo de Rotantomeros porque es con las personas que sigues a final de cuentas no es con los críticos nada más especializados pero bueno, hay alguna otra y esto está muy padre Ah, este Letterboxx, patrocinanos y te estamos promoviendo ahorita tienes a alguien nuevo que se está incorporando con tu cuenta con su cuenta pero bueno Sí, porque yo antes hacía listas en hojas de notepad de mis películas favoritas esto está mucho más útil Sobre todo porque te incluye datos como la fecha de salida de la película que si tú la viste este año pero salió el año pasado y para ti es importante por ejemplo las fechas de lanzamiento y saber ahí tienes otro detalle sobre todo porque este año salieron varias listas que vi de que pues para mí la mejor película que vi la mejor película del 2020 es El Exorcista y por qué pues porque la vi en el 2020 y fue pero no salió en ese año pero esa es otra discusión bueno vamos a irnos vamos a irnos ahora al extremo opuesto y vamos a empezar contigo Román este vamos y después de esto nos vamos a ir a una discusión ya más generalizada este en Twitch nos está diciendo este te mando saludos este Jaime Román te dice que eres un Román pidata hola que tal Jaime este pero por ejemplo que es algo que puede hacer que evites una película que de repente tal vez todo el mundo te diga que que se debe de ver y tiene 10 estrellitas no solo 5 este pero que tú dices no la quiero ver no la quiero ver no la quiero ver ¿qué es lo que te aleja de una obra Román? Mira leí una respuesta a eso como muy pretenciosa en Twitter de alguien que dijo si todo el mundo quiere ver la película automáticamente yo no la quiero ver que digo se me hace muy ok ya te vimos ya te vimos no a mí me dan ganas de ver lo que tenga hype lo que no tenga hype algo que es que mira te diría hasta los cineastas que me chocan lo sigo viendo a lo mejor es algo medio perverso medio me estoy acá flagelando masoquista por ejemplo odio a Reigadas pero ahí estoy viendo lo nuevo de Reigadas odio a Franco ahí veo lo nuevo de Franco cada vez que me dice Lars von Trier es el mejor yo lo odio pero sigo viendo su nueva película porque tengo el sueño la idea la ilusión de que algún día diga esa es la única que me gustó de esos directores que odio entonces si algo no veo generalmente pues sí o sea decirnos como lo que decían así tener esa métrica si todo mundo dice que algo es una basofia en IMDB pues 99% de los casos digo no siempre pero va a ser una basofia o sea generalmente si hay que dejarnos llevar por un consenso y en IMDB pues hay suficientes opiniones como para decir si es una porquería si vemos una adaptación de un videojuego las adaptaciones de videojuego esa sí la es suyo para que veas en general porque sé que van a ser una porquería o sea claro que hay esas opciones pero ahí sí están muy gachas pero en general no me dejo tanto llevar por así de uy sale ese actor que me cae mal generalmente hay actores que me caen mal pero me vale si la película es buena pues tampoco es como que el actor me impide el disfrute de la película cancelar directores esa es una pendejada perdón este que más totalmente y por eso no me dejo o sea me dejo más llevar por cosas que yo sé que en el fondo ahora sí que quizás es un sentimiento muy personal pero si veo el trailer y siento que va a ser una porquería me voy a alejar de ella así digo sé que es muy subjetivo pero pues ese es mi mi criterio ya 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 hay una pequeña anotación que no es tanto corrección pero tenemos excelentes adaptaciones de videojuegos pero en el lenguaje por ejemplo boss level que salió el año pasado y debería salir yo creo que en febrero o marzo de algún año no sabemos exactamente este es un videojuego live die repeat perdón stage of tomorrow porque es que le cambiaron el nombre es una adaptación de un videojuego scott pilgrim es una adaptación de un videojuego que no vienen de un videojuego pero traen el lenguaje pero es otra discusión o sea utilizan el lenguaje de un videojuego pero no están basadas en una franquicia preexistente que ahí es donde scott pilgrim era un cómic exactamente pero bueno hoy vamos contigo qué es lo que hace que le sacate y sabemos que tienes directores que son favoritos tú mencionaste por ejemplo tarantino pero sabemos que debe de haber por ahí algún antitarantino para ti bueno generalmente me baso en mis prejuicios como todos es una ley que es una ley para mí ya escribí sobre eso alguna vez si lo distribuye videojuego no lo quiero ver ni me interesa saber nada de él porque ya aprendí durante mucho tiempo que es pura porquería y creo que nada más realmente es lo único que tengo como prejuicio latente que conozco estoy consciente que es un prejuicio pero decido que me vale madre y lo sigo aplicando con todo rigor por lo demás pues no sé hay temas realmente como dice Román hay temas que ni me van ni me vienen porque no estoy familiarizado las adaptaciones de videojuegos por ejemplo a mí me gustaba Scott Pilgrim y como una década después me enteré que era adaptación de otra cosa entonces dije bueno está bien qué padre y hay otros que por ejemplo si son adaptaciones de novelas que me gustan o que conozco pues ahí voy como es lo que también podría haber dicho hace un rato si son adaptaciones de novelas que me gustan ahí estoy pero si son adaptaciones de algo que no me gusta que haya leído pues no lo voy a ver jamás por ejemplo cuando salió la serie esa del diablo guardián por más boobies que pueda haber en el primer capítulo no me interesa un carajo porque la novela es una porquería para mí entonces creo que sería por ahí normalmente por gustos también y por el prejuicio profesional de la parte del cine mexicano pero nada más realmente hay temas que no conozco nada y me ha llevado sorpresas me pude llevar alguna sorpresa pero pues no realmente es por pura curiosidad de ir viendo qué hay y si el tráiler me llama la atención pues la topo y la veo y es interesante porque ya encontramos un vaso comunicador vamos a ver si ahorita con Fer lo rematamos porque se está escuchando un ligero eco por allá alguien tiene la bocina abierta bueno ya este porque tenemos a un afamado director mexicano que su última cinta Nuevo Orden se lanzó fue distribuida por Video Cine entonces ahí tenemos un factor en común Fer a ti qué es lo que hace que evites como la peste alguna obra algo que evite si que hagas así como decían ustedes reigadas ajá o por ejemplo y hay una que te podría echar yo en cara si está en la plataforma de Apple tú no odio Apple uy uy no lo voy a ver jamás sí de hecho hay varias cosas que ustedes han mencionado que no mencioné desde el principio y el director es básico o sea yo sí hay varios directores de los que tengo que ver cada película aunque cada una sea más absurda que la anterior como mi amigo Nolan pero pues ahí estoy sentadote y aplaudiéndole todas las mafufadas que se invente ni modo hay otros otros directores a mí por ejemplo Lars von Trier sí me gusta pero sí está muy está muy loco qué le vamos a hacer pero sí me decías que sí hay algunas plataformas sí por ejemplo yo tengo algunas fobias con algunas marcas una de ellas es Apple entonces de repente así como registrarme en Apple TV me costó pero bueno lo hice porque valía la pena la película y alguien te estuvo jode y jode y jode durante semanas ¿no? de ya vela pero sí sí está muy buena la verdad esta de Wolf ¿cómo era? Walkers Wolf Watchers Walkers Walkers perdón se me fue el nombre ya 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 entonces sería de repente por directores puedes ver y tal vez por lo mismo es por lo que no podrías ver ¿verdad? igual mencionas tal vez plataformas pues rara vez más bien hay algo que tomo muy en cuenta por ejemplo si en IMDB o en Rotten Tomatoes están por debajo de 6 de calificación me los trato de evitar uy como Wonder Woman ¿no? que empezó súper bien y después pero bueno sí no 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 y las ah pero eso sí las críticas de Wonder Woman 2 están divertidísimas ya me eché como 5 no no he visto la película pero los reviews están maravillosos y eso que acabas de mencionar acabas de mencionar algo muy interesante y sería tal vez la la tercera pregunta este voy a tratar de alargar poquito después de que diga la pregunta la explicación para que le puedan este pensar y ahora vamos a empezar contigo Odín sería Odín Román y este Fer este esto está lleno de sorpresas muy bien exactamente sí es algo que ni siquiera yo yo hubiera esperado no demonios y por tratar de explicarlo ya hasta se me olvidó lo que lo que iba a preguntar no 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 pero por ejemplo hay ocasiones en los cuales ustedes ubiquen una obra derivativa que sea más interesante que la original por ejemplo Román tú mencionabas las películas que usualmente son peores que la obra original que sería el videojuego y Fernando tú acabas de mencionar algo que igual la película podrá ser este no me interesa pero las críticas te estabas divirtiendo y tenemos muchos casos de películas que son de repente tan malas o tan buenas depende este que te dan para te dan pie para cosas que de repente dices quiero verla pero porque la crítica es tan buena o no quiero verla pero la crítica es tan buena y tan divertida que creo que es mejor que la original también tenemos películas que son mejores a veces que la obra original pero entonces la pregunta es ¿hay alguna por ejemplo en algún tipo de medio alguna obra que ubiquen puede ser que haya salido del cine o puede ser que haya terminado en cine que la hayan encontrado que es mucho mejor que lo que le dio el origen por ejemplo una película que es mejor que una novela no sé no sé la verdad no me viene a la cabeza ahorita este vaivén de emociones me tomó por sorpresa entonces creo que puedo dejar que que sigue conteste y después copiarle la tarea ok ok román ¿tú alguna idea? o pasamos a otra pregunta no se preocupen igual y más bien la superestructura de Mali en realidad era anecdótico no era como para hablar a fondo digo obviamente en mi respuesta va a ser los programas que hicimos del cine de arte sobre este Nuevo Orden y Wonder Woman son mil veces mejores que la película que dieron lugar en la charla o sea eso es obvio pero estaba viendo o sea obviamente no es mejor que la fuente original pero justo acabo de ver Watchmen la serie de Damon Lindelof y me parece que es una reinvención muy muy o sea muy propositiva que yo o sea a mí me gusta la de Snyder digo ya tuvimos esta charla y yo no soy de esos que la odian como muchos pero esta cosa es algo pues increíble como que es entre que si es muy fiel a Watchmen pero es otra cosa le veo más vasos comunicantes con la serie de Leftovers también entonces creo que ahí es una una especie de adaptación que no sé si se puede decir que supera la original pero que hace algo que no haría una secuela o un remake reboot lo que comúnmente hace como para sacar nada más algo sacar varo en base de algo ya conocido preexistente creo que hace muy bien Watchmen pero esa sería mi propuesta yo ahí voy voy a meter cuchar antes de que vayamos contigo Fer y al final iremos con Odín a ver si hubo algo si no se preocupe empezamos a un último punto tal vez pero por ejemplo la serie de Ted Lasso y lo menciono porque a final de cuentas surgió como un personaje de un sketch de promoción de las olimpiadas entonces es curioso porque si es por parte en buena medida por el actor principal el que interpreta Ted Lasso que se estuvo insistiendo pero estamos hablando de casi 10 años de diferencia entre que surge el personaje tal cual es como si tuviéramos la película de Andrés Bustamante interpretando al doctor Chunga tal cual ese sería el paralelismo y la serie no me he cansado de decirlo es de lo que más necesitamos en este 2020 y ahora en el 2021 que es el 2020 parte 2 porque tiene mucha buena vibra y es una obra que supera con creces la idea original o más bien agarró la idea la idea original y la fue adaptando la fue creciendo y honestamente se agradece mucho pero bueno Fer alguna obra derivativa que tu digas ah mira que bueno que hicieron esta desviación estándar del estándar que teníamos el cine de Asylum por ejemplo Transmorphers creo que Transmorphers es mejor que Transformers 2 la verdad creo que con los 5 mil dólares de presupuesto que han de haber tenido y las dos semanas de producción hicieron un trabajo mucho mejor que el que hizo este Michael Bay y que ha venido haciendo desde Transformers 2 en adelante así que de Asylum rockea y eso va directamente contigo Odin porque creo que es uno de los estudios que Asylum rockea y ha rockeado mi vida desde hace como una década abrazo a la distancia a Fer por sacar el tema hasta se me puso chinita la barba si trabajar sus películas y creo que se llama Paul Bale el productor no sé si todo ese el dueño de todo eso y nos mandaban juguetes de Asylum tiburoncitos gente de terror a mi me encantó la de Megapiraña es lo más horrible y maravilloso que he visto en estúpidas películas en mi vida y claro todo esto que dice de los valores de producción pues si creo que tiene toda la razón de lo que llegué a saber directamente de ellos es que efectivamente su presupuesto era más o menos ese y se tardaban un poquito en hacerla y la estrella principal de todas las películas o de muchas películas de Asylum es una camioneta negra que seguramente pertenecía a Paul Bale y pues nosotros en la oficina siempre le aplaudíamos a la camioneta negra porque aunque saliera de lejos o saliera volando en el tornado de tiburones siempre estaba ahí rompiéndose el lomo para que la película saliera muy bien y pues se encargaban de que actores de viejas series de televisión o actrices porno de los noventa tuvieran chamba y sobreactuaran como solo sus dioses les permiten hacerlo entonces estoy de acuerdo Asylum es la neta oye yo tengo una pregunta con eso de Asylum porque hablando de películas que yo rechazo ver muchas de estas son estas parodias baratas y más que nada yo las rechazo no tanto porque estén bien o mal hechas sino de que algo que me choca del cine de serie B es el cinismo es decir el saber que están haciendo una mala película y por eso yo dejé de verla porque sabían ellos que estaban haciendo o sea no era como Ed Wood que tenía una sinceridad que estaba tratando de hacer la mejor película y nomás no le salía al hombre y tiene como cierto encanto como The Room o eso sí y yo siento que las de Asylum mi problema con ellas digo ahora sí que hablo de la ignorancia a lo mejor ustedes me pueden decir no hay una buena película es que casi todas están como muy conscientes de lo malo que son y eso me cae gordo o sea eso o sea digo hay excepciones de películas tipo Bigger Spider que sé que no es Asylum pero que Bigger Spider es divertidísima y sabe lo que es y lo hace maravillosamente pero lo que me cae gordo es eso ser como ay vamos a hacer una mala película a propósito y nos vamos a reír de lo malo que estamos haciéndolo pues por supuesto es una fórmula realmente en Asylum en particular es una fórmula que encontraron en algún momento no sé cuál habría sido la primera película de Asylum la verdad no me acuerdo pero desde cuando empezamos a trabajarla y empecé a verla continuamente cada dos o tres semanas veía una nueva y decía güey estos güetes ya saben efectivamente como dices Román ya saben dónde está el punto para tratar ya saben cómo exagerar los guiones ya saben ni siquiera hay que preocuparse por meterle más lana a los efectos especiales tú sigues haciendo explosiones horribles tiburones que vuelan que nadie te va a creer que existen pero pues la fórmula funcionó a lo mejor a estas alturas de la vida ya después de como 15 años tú ya dices ya no mames ponganse tantito tengan tantita decencia pero sí tienes toda la razón es consciente es un cinismo si tienen el dinero para hacerlo pues lo van a seguir haciendo y ahorita me acordé de otro caso pues yo prefiero mil veces Jesucristo cazador de vampiros que los evangelios muy buena película y es curioso porque deberíamos hacerle un programa ahorita que estaba viendo el catálogo porque tiene grandes joyas que estábamos viendo por ejemplo Apocalypse Office claro porque no tienen esa capacidad de que pasa algo en el mundo y luego luego ya tienen una película esa fórmula y esa forma de producción es la experiencia es el expertise ahí deberían aprender los grandes estudios ahorita que están en crisis y exacto y ahorita está viendo Battle Star Wars ¿sabes qué? dale Fer y es que se agradece también que que hagan este tipo de cine por porque digamos si lo comparamos con películas que tratan de ser buenas y ni de chiste lo logran como Suicide Squad o como la última de Wonder Woman prefiero mil veces meterme a ver una de Asylum que ya sé que va a ser una porquería porque esa es la intención a que alguien que sí quiso usar algo bien y nada más no pudo entonces yo sí la verdad agradezco esa forma tan es que yo no lo veo como desde el cinismo sino es como un rollo casi experimental de relajo no sé exacto ves que ahí detectas que hay gente que le gusta que disfruta hacer películas porque siempre lo disfrutan se están divirtiendo un montón haciendo sababosadas sí sí seguro ok y es interesante eso es justo lo que se agradece exactamente o sea es este y te lo transmiten yo creo que es lo más importante es como cuando tienes el cuate y creo que todos hemos sido ese cuate en alguna ocasión que de repente te empieza a platicar de algo que le apasiona y tal vez a ti no te interese pero te lo platica con tan buena vibra que pues no le puedes decir que no y dices pues lo escucho por cortesía o lo que sea pero hasta te lo empieza ahora sí que no solo te lo comunica sino que te lo transmite y hasta de repente dices pues vamos a darle alguna chance pero bueno a ver ellos no publican sus números nada más quería ver qué tanto les había afectado la pandemia Asylum si a lo mejor más gente consumía sus películas o pero no sé no hay manera de checar esos números de Asylum en ventas de de videos sí este nada más que tendría que checar por ejemplo ay hijo muchas veces ya se iban directo a Sci-Fi Channel es que es la cuestión hay dos hay dos factores ellos tienen acuerdo con el Sci-Fi Channel y les hacen las películas de verano o sea y no solo esa sino que tienen un acuerdo pero esa es la la ventana secundaria de distribución que ellos manejan porque recordemos que parte de su contenido lo encuentran también en Netflix principalmente este no Netflix no tiene pura joya tienen su mayoría es el botadero tal cual de los Warmas donde te encontrabas las películas de 20 pesos este pero en venta de video en físico sí debe de haber un número rastreable no lo tengo a la mano pero ese es el que se podría ver yo ahí la cuestión es que también el modelo de negocios de ellos es tan barato que también por lo mismo podría ser de los que más fácil desaparecieran porque ellos sacan más ganancia y Odin tú aquí me puedes corregir en base a lo que sepas o no sepas este ellos por eso es producción masiva o sea sacas mucho y sacas rápido porque si tuvieras este nada más un un gran éxito o algo y las demás no venden pues te vas completamente al caño ellos si necesitan producir volumen y vender volumen creo me imagino tú sabes algo de eso Odin pues si sacaban películas a cada rato o sea si no recuerdo con qué pero decidí exactamente pero si era no sé cada seis meses cada año veías tres cuatro hasta cinco películas nuevas y cómo le hacen pero y la mayoría de esas hasta donde me acuerdo pues iban directo a DVD en aquel tiempo y después se pasaron a salir en televisión en cable en sci-fi no sé qué tantas haya en plataformas la verdad hasta ahorita que dimensiones que están en Netflix no me había dado cuenta seguramente tendrán por ahí alguna ventana en Netflix o Prime no sé me suenan esas dos como para que tengan cosas de Asylum pero pues a lo mejor no se afecta tanto porque mientras estén distribuyéndose en plataformas pues realmente ellos jamás han tenido como o podré yo me atreverme a pensar nunca han tenido como prioridad o nunca pudieron haber tenido como prioridad la exhibición pública entonces pues ellos más bien me suenan de boca en boca a reunirse a reunirse a echar despapalle y ver la película no sé creo que va más por ahí de hecho recuerdo que tenían una estrategia perdón que te interrumpa me acuerdo que hazte cuenta que venía la película de Alien vs Predator y estos cuates sacaban la de Aliens vs Predator con ese la sacaban dos semanas antes de que saliera la otra y se agandallaban el mercado en el blockbuster ¿te acuerdas? y pasaba muchas veces con eso de que el público se confundía realmente y decían ay güey ya salió voy por ella y no era era la de Asylum entonces ahí estaba como la estrategia ellos eran los que sacaban la película engañosa de ay güey salió antes de lo que de lo que tenía que salir no me acuerdo que salía por ahí una de Nazis Zombies y esta que dice dice Fer que imitaba a la de Alien entonces tenían ese ese feeling y ahorita le han agarrado la onda a que algo pasa ahorita que estamos en esta situación mundial pues tienen temas para aventar para arriba y seguramente lo están pasando de puta madre y curiosamente y esto nada más para tal vez cerrar este tema y nos da pauta para la última pregunta que está relacionada este sí recordamos que las películas de Charnado estuvieron en su momento este gran serie la mejor saga de todos los tiempos desde luego lo sabemos este estuvo precisamente en Netflix pero que creen este tenemos la nota de que Amazon Prime es con quien tienen el acuerdo ahorita este para que tengas el manejo del streaming ellos no tienen su propia plataforma porque recordemos que hubo una cuestión ahorita saludos a los amigos de Plataforma Cine que ellos se dedican precisamente a distribuir películas no tan comerciales pero recordemos que también el 2020 parte del 2021 hubo plataforma mitis aguda en el cual este muchos estudios querían tener el control de la ventana de exhibición y pues voy a hacer mi plataforma hay quienes se resisten como Sony ellos dicen pues yo hasta que salga en cine este si no ni crean pero hubo quienes es más este exhibidoras como no era coyote tú corrígeme Román ellos incluso tuvieron una sucursal allá en Querétaro que tenían su plataforma también para renta de películas se me fue el nombre de esta sala de cine de arte que exhibía ah Tónala el cine Tónala tenía su propia plataforma y en este caso pues Asylum se relacionó directamente con Prime Video que a final de cuentas te puede dar más este exposición pero bueno son ventajas y desventajas no están nada perdidos entonces exactamente sobre todo porque a final de cuentas ellos también te pueden distribuir la venta de DVDs para quienes todavía lo quieran en ese formato y eso nos da la pauta para la última pregunta tal vez la última ronda que tenemos y tiene que ver no sé por qué pensé en placeres culpables este pero cuál es el tipo de película o obra recuerden que no tiene que ser nada más película que les encanta pero que oficialmente tal vez no sea del gusto del público en general este aquí lo dejo nada más abierto yo si quieren yo empiezo y bueno no es secreto que a mí me encantan las películas de The Charnado y este por ejemplo a mí me gustan mucho las películas yo creo que ha sido algo que me ha llamado la atención durante los últimos cuatro años los mediometrajes surgidos de proyectos de Kickstarter enfocado en onda retro pero con buena producción cosas como Kung Fury o como Cyber Deadly Machine a mí se me hacen mucho mejor que otras películas y sobre todo porque son personas con proyectos son proyectos muy pequeños muy controlados con poco presupuesto juntando el varo por su cuenta y hacen cosas mucho más profesionales en grandes ocasiones y puedo decir que es un placer culposo ¿por qué? porque las tramas usualmente son chafas son malas son refritos pero al final de cuentas es algo que a mí me encanta bueno lo reconozco en público pero sé que no es el gusto de la mayoría de las personas ¿quién se anima? ¿quién quiere reconocer en público tal vez alguno de estos placeres culposos? adelante Odín ya me chuto todas las Adam Sandler la verdad hay unas que soperan el nivel el umbral de la estupidez pero la mayoría son muy divertidas desde el wedding singer hasta papá genial soy fan ya de Jack and Jill para arriba tengo dignidad y no las veo pero creo que de películas tontas películas bobas de chistes tarados esas son las que me gustan ok ¿y por qué te gustan? ¿qué es lo que te llama la atención? ¿qué es lo que te agrada? es divertida realmente son para desconectar el cerebro que no es algo que no haga casi todo el día pero es bonito hacerlo con compañía en una televisión no sé Zulander Zulander también me gusta creo que también es medio mensa y está chida la dos es una porquería pero la uno está muy padre Sohan quería decir Sohan pero me salió Zulander pero exactamente el mismo caso es un exagerado no tiene sentido la historia todo se arregla porque sí pero tienes una historia de como superhéroe de guerra un Chuck Norris de Petatiux que te cagas de risa entonces para mí está bien va 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 entonces las de Adam Sandler ¿quién se anima con la segunda confesión? ¿quién? ¿quién? silencio espectral ok Román un grupo de apoyo muy bien para empezar voy a tomar ofensa con el término porque siento que ningún placer debe ser culposo y cada quien nos gusta y no nos deben hacer sentir mal solo porque a la mayoría no le gusta pero híjole es que a mí a mí me encantan las películas de los 70's de explotación italiana puta me encantan o sea todo lo que enseñe chichis y haya mucha sangre en italiano puta si el gor Lucho Fulci Argento Baba o sea todos estos que yo descubrí tarde en mi vida confieso que debía si lo hubiera visto a los 15 años yo creo que ni siquiera hubiera acabado la escuela si hubiera ido a Italia si hubiera ido a Italia a ver mujeres y grabar esas cosas o sea pero sí pues obviamente son tienen efectos bastante baratos las tramas no son malas precisamente luego pero pues sí obviamente son de explotación pero son tan buenas son o sea tienen tanto estilo que a mí me vale madre si alguien dice no también chafas no a mí me encantan pero pues son de esas películas que también o sea uno quisiera que estuvieran en una plataforma para que todo el mundo se divirtiera pero rarísimo que la vea uno en Prime o en esas plataformas o sea generalmente tienes que comprar el maldito Blu-ray que vale 500, 600 pesos y luego son de estos bland buys ¿no? que dicen así de que te tienes que arriesgar saltas y dices si tiene buenas críticas pues dices órale pero con estas películas a veces pues las buenas críticas viene de gente que entiende el género ¿no? o sea no siempre es el gusto escrito de un crítico que va a decir que es una porquería pero esas son las que me encantan va 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 este creo que nos marcaron a muchos de la adolescencia y se las descubrimos o como dices bueno a ti te llegaron tarde pero que bueno que ahí están y Fer este placeres reconocibles no reconocibles pues me sorprende que hayas marcado como placer culposo a Kung Fury yo la verdad lo pongo como placer placenterísimo yo lo ponía en en la universidad se lo ponía a los alumnos y los ponía a revisar los efectos y todo está mejor hecha que regresando a Michael Bay este hombre se gasta 200 millones y no puede ni siquiera acomodar bien una explosión de un coche no cuadran los movimientos de los Transformers no cuadran con la forma en que la física se mueve en los coches y cosas muy básicas entonces nada yo no creo yo no creo en eso de los placeres culposos hay diferentes gustos diferentes cosas que se hacen mejor o peor con diferentes presupuestos y volvemos está de Asylum que nos puede nos puede reír cuando estamos o borrachos o crudos o lobotomizados o están películas más complicadas hay para todo pero sí Kung Fury la verdad es que es un tipo de cine que me recuerda mucho Scott Pilgrim que de repente siento que no hay suficiente de esa exploración ahí extraña de lo lo neon ochentero raro cómico siento que hay mucho que se puede hacer por ahí ok ahí lo tenemos este es es Choro exactamente uy Choro no pero es interesante porque al final de cuentas son son este son obras que tal vez nunca vamos a ver en los tops del IMDB Derrota en Tomeiros este me acuerdo contigo Román tuve una discusión creo que fue con cuando Turbo Kid que para mí me llegó un momento en el cual yo ya había visto tantas cosas este pseudo ochenteras y aparte creo que es cuando estaba todo el mundo este con el mame de como se llama este Stranger Things entonces para mí fue de y la película es muy buena o sea Turbo Kid es muy buena pero para mí me llegó un momento en el cual yo ya no quiero más de esto o sea yo ya estaba bloqueado y es completamente mi culpa pero pero bueno 10 mil veces mejor que Stranger Things Turbo Kid es una maravilla pero bueno buscando Turbo Kid exactamente y nada más este antes de que pasemos a la sección de Shameless Blog hace algunos días en Twitter y tal vez podría entrar precisamente en lo de placer culposo en más de una este sentido yo mencionaba porque en los tops delistados nadie incluía cine porno y ahí hubo quienes hicieron graciositos dejando comentarios me dejé a mí mismo a nivel personal buscar películas que tuvieran narrativa y que tuvieran una estructura más similar a una película tradicional película tradicional y solo les voy a mencionar dos que curiosamente este sí ya las vi completas ajá completas no importa si haya sido en tandas pero por ejemplo son de producciones bastante interesantes una es Half His Age a Teenage Tragedy que efectivamente este habla de temas de tabú pero el nivel de producción es bastante bueno y es un thriller no necesariamente psicológico obviamente con su respectivo mete saca y otra A Burles Story que es producida precisamente por el estudio de la señorita Erika Loz que curiosamente no tiene tan buen guión como la otra pero bueno ahí tenemos dos ejemplos esperamos que se mantengan hasta fin de año y quién sabe si están en mi top pero sí son películas son culposas no sé y son placenteras efectivamente por lo menos para quien la puede disfrutar al hacerla o al verla pero bueno con esto prácticamente no te preocupes Jaime luego pondré la lista luego repito los nombres puedes poner la lista con un enlace vamos a poner ahorita el trailer de una vez vamos a hacer un comentario que es más yo recomiendo una que se llama Sex and Zen es muy muy divertida van a reír como nunca en su vida son increíbles las de Sex and Zen pero bueno ahí está pero bueno vamos a terminar con esto y antes de hacerlo este precisamente pues donde pueden contactarlos para ver más de lo que han hecho y vamos contigo Román me pueden encontrar ahí estoy en Twitter todo el día marcador 00 o el cine de arte en YouTube también que casi no comenta nadie ahí que me gustaría que comentaran porque hay mucho de qué hablar ahí está Dan también como invitado en varios episodios pero ahí me encuentran casi siempre entonces ahí lo encuentran en YouTube dejen los comentarios usualmente la gente es muy pasiva en esos aspectos es interesante porque no es pasiva Tobar y digo no participan pero ahí están Odín a ti te pueden leer en dónde en Buenaspoeticas.com ahí está la revista que les comentaba al principio ahí pueden ser los links a todas las redes que se me han ocurrido abrir y que con la vida en un hilo las puedo administrar todas pero generalmente más en Facebook o en Twitter y ahorita está siendo actualizada la página con el primer número de este año y pues ahí estamos haciendo contenido Por cierto aquí está la liga para las playeras porque tú también le haces eso de las playeras ¿dónde está? Todavía no está ahí la liga para las playeras pero así es cierto está hasta arriba en el linkito que tienes a la extrema derecha el de los puntitos arriba donde están las redes sociales más arriba no ahí no ese pero esas son las playeras al final del año pasado descubrí una manera que me hizo sencilla de convertir las cosas de literatura que me gustan y las frases que se me ocurren todo el tiempo que estoy tweetiendo ahí en guión bajo rocha guión bajo y pues los convertí en algunos guiñitos cotorros para playeras y ahí andamos y sí ahí puedo decir no la traigo puesta pero yo sí adquirí mi playera de barbas poéticas que es como este diseño entonces luego la verán en otros programas y Fer este a ti ¿dónde te pueden encontrar? pues el link de fernando de anda punto xyz ahí pues me pueden buscar para hacer animación o para tomar clases de dibujo o de animación ahí estamos ok ahí lo tienen precisamente las digas las dejaremos también precisamente en el post de este episodio y les recordamos que este episodio llega gracias al apoyo que nosotros estamos recibiendo en Patreon si no le han entrado a la cooperacha o mejor como yo siempre digo si encuentran algo de valor en estas charlas que tenemos que este es más casual pero tenemos entrevistas especializadas distintos tipos de contenidos si encuentran algo de valor en eso pues por qué no cooperar con algo de valor a cambio como lo hacen nuestros Patreons de los cuales tenemos aquí a varios invitados tenemos distintos niveles ahí de ahora sí que se aceptan de distintas maneras sus cooperaciones y si no pueden entrar a la cooperacha directamente tenemos ahí también instructivo si tienen su cuenta de Twitch la pueden asociar con una cuenta de Prime Video y precisamente de esa manera a ustedes no les cuesta nada se suscriben al canal aquí están los pasos son literalmente cuatro sencillos pasos cinco sencillos pasos seis sencillos no son cinco nada más pasos y les agradecemos a todos quienes lo han hecho como tenemos el mismo marcador cero cero barbas poéticas donde están ellos el salón rojo crónicas del espanto Fernando Alonso Cris Lata el Dan Wookie LF Macías Juan Espíritu el GIF 01 Jaime Rosales H un agradecimiento a todos ellos porque sin que les cueste ni un centavo nos están apoyando precisamente al suscribirse con su cuenta de Prime Video vía Twitch y eso nos ayuda a nosotros le quitan un par de dolaritos a Jeff Bezos y nos ayudan a nosotros a sostener este humilde proyecto y bueno con eso prácticamente terminamos Román Odín Fernando honestamente les agradezco muchísimo Jaime que estuvo en el otro lado de la línea este es parte de nuestro equipo de productores gracias por estarnos acompañando un par de anuncios el jueves tenemos precisamente transmisión de Netflix and Chill y probablemente el viernes tenga una transmisión donde estemos presentando el Cinefield Cinefiles ya está terminado literalmente me llegaron gracias a el buen Enrique Vázquez que me ha estado ayudando con la corrección de estilo ya hoy tengo las últimas correcciones mañana espero terminarlas y necesito dejar descansar un poco para después ver con ojos frescos y corregir todos los errores que probablemente tenga pero el famoso Cinefield Cinefiles y ustedes se preguntarán eso qué carajos este es ahorita estoy buscando la liga nada más para presentárselas es básicamente un dossier en el cual tenemos lo mejor del cine de la mano de distintos críticos y en este caso tenemos hasta el momento 13 ediciones la edición 14 es la de este año y pues bueno tengo el honor de que aquí esté por ejemplo Román que tú nos has acompañado en varias ocasiones tenemos gente como Diana Fernández como Alberto Molina Fernando Teodoro Andrés Olascoaga el buen Cristian Guisa Cris Mendoza yo ahí de colado Daniel Villamil Dani Zadia Alonso Díaz de la Vega Ernesto Díaz Martínez entonces no es únicamente gente que le gusta el cine sino gente que critica o gente que hace cine este año incorporamos a otro cineasta precisamente productor y distribuidor para que nos haya que nos compartió su lista tuvimos cuatro nuevas adiciones precisamente en los distintos listados y saben que me dan ganas hasta de presentarles un ligero previo quieren ver un previo de la edición 14 o ya nos vamos a otro lado échale ¿están seguros? venga no pero échale híjole porque esta versión todavía no está perfectamente terminada hasta tiene harta publicidad pero bueno ahí tenemos ya la portada y tenemos ya algunos de los listados Alejandra Castro que precisamente es una de las nuevas adiciones que tenemos precisamente al listado de este año Juan Fernando Teodoro déjenme ver quién más tenemos René Sánchez regresa él estuvo en varias de las primeras ediciones y pues sí efectivamente la edición de este año es completamente triangular ay Dios ahí falta la editorial y la presentación y aquí están las personas que están acompañándonos en esta edición entonces pues ya ya tenemos precisamente como les menciono casi todo esto preparado se estará lanzando esta semana y pues bueno un agradecimiento desde luego Adriana incluyó esa película no puedo creer que Adriana bueno bueno perdón me distraje hey 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 no y mira y si quieres puedo incluir otra puedo mostrar otras que tú dirías que no deberían de estar pero ahí sí ¿cuánta gente puso nuevo orden en su top? nada más para para deprimirme un poco yo no este más de los que te gustaría creer porque llegó a estar en la categoría de las favoritas pero es que también hubo gente que solo puso documentales como este cuate mira hey hey yo no puse puro documental no pero es otra historia no este y bueno ya cuando haga la editorial y la presentación este porque este fue el año del ombliguismo se notó literalmente en los números a alguien que sí quiero presumir porque es de las nuevas ediciones y que precisamente nos ayudó a enriquecer muchísimo Marta Salvador Tato que tiene un montón de películas varias de esas fueron precisamente ella es española y se dedica a la distribución de cortometrajes y me hizo el honor de compartirme su lista para esta edición y este cosas como First Cow que también se exhibieron aquí en México pero nos es lo que a mí me encanta de estos listados ayuda a expandir mucho y para salir precisamente de ese ombliguismo que fue la temática de este año de que si está en la plataforma de que yo vi existía la posibilidad de que alguien hubiera puesto su top 10 de los mejores episodios del Mandalorian y fue así como que no manches o sea pero bueno esa es otra historia y bueno con esto nos terminamos a menos que tengan unas últimas palabras creo que con esto ya terminamos esta transmisión y sí nos pregunta Jaime que qué significa dossier no sé es una palabra elegante que escuché por ahí y bueno vamos a los créditos de salida donde verán los nombres de quienes le entran a la cooperacha aquí en el Patreon y gracias a ellos tienen este tipo de transmisiones y nosotros nos vamos gracias Odín gracias Román gracias Fer gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.